¡Suscríbete al canal! Por complejo de terraza pequeña Por vaguería Por tener la terraza guarrísima ¡Pues porque matamos plantas! ¡Somos unos asesinos! ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Bueno, tranquila Pongas estas gafas de realidad virtual ¿Qué es esto? Como la realidad, pero mejor ¡Joder! ¡Paco, que no te lo vas a creer! ¿Pero si esto es un petit palas? ¡No puede ser! Reconcíliate con tu terraza Tú le das un poco de cariño Y ella te da la vida